Bueno, ok, cuando llegas, llegas aquí a México y ya no te gusta el C de Televisa y te vas a la Casa del Teatro. Sí, señor. ¿Dónde está la Casa del Teatro? La Casa del Teatro está en Coyoacán. Y tú dices, bueno, ¿y por qué llegas hasta allá? ¿Por qué no? El C de Televisa, que tiene todo. O sea, el C de Televisa es la antesala de la fama. Claro, pues ahí te vas. De la fama, del dinero, de... Pues en aquel tiempo no había seguidores, no había internet. Así era, ¿eh? Era como la fama, el reconocimiento. Y a la Casa del Teatro, que dice, ¿y dónde está? Porque yo, no sé, yo tenía la inquietud de no querer ser famoso. Yo quería ver, yo quería construir personajes. Yo llegué a ver dos, tres obras de teatro durante la Muestra Nacional de Teatro en Monterrey, donde yo veía actores que evidentemente no salían en telenovelas. Pero lo que hacían en el escenario decía, yo quiero hacer lo mismo que está haciendo esta persona, ¿sabes? Y no sé cómo se llamaba, solamente sé que era estudio, trabajo, trabajo, trabajo. Y entonces, investigando, es como llegué a la Casa del Teatro, que el director es Luis de Tavira, y de pronto empiezo a encontrarme con este mundo teatral, que es sumamente complejo y que de pronto es muy exigente, porque te desarman, es como ir al psicólogo. Te desarman para volverte a reconstruir, para que puedas empezar a hablar por medio de los personajes. Dicen que los actores se hacen en el teatro. Yo no sé, ahorita te lo preguntaré. Pero lo que sí me queda muy claro es que hay magia arriba de una tabla teatral. Esa tabla fría se convierte en una casa, en una ciudad, en una cama, en un lecho, en un campo de guerra. Se convierte en lo que se te dé la gana. Y solo se necesita el arte de ustedes poniéndose la piel de otro personaje para que volemos nosotros con esa cuarta pared. No tiene madre el teatro. Con eso estoy a regresar con Raúl Méndez. Y cuando tú entras ahí y vas solo con tu pareja, con Ari Tej y querido Lalo Palomo, en paz descanse, ¿qué tiene que ver en tu vida? ¿No es el mismo que está ahí adentro hablando con esa energía, teniendo al público cautivado? Y de pronto aquí está sentado de lo más normal. Eso dije, yo quiero hacer lo mismo que está haciendo usted. ¡Gracias!